crean un dispositivo que convierte señales de radio en electricidad para cargar aparatos electrónicos. Científicos de la Universidad Nacional de Singapur, NUSH, junto con colegas de Japón e Italia, han desarrollado un nuevo prototipo de módulo de recolección de energía que convierte señales de radiofrecuencia RF ambiental en voltajes S. Este dispositivo puede alimentar pequeños dispositivos electrónicos sin baterías. Este dispositivo tendría los siguientes usos. Un dispositivo que convierte señales de radio en electricidad, conocido como rectena, recta-fine-antena, tiene varios usos potenciales. Recolección de energía ambiental. Captura señales de radiofrecuencia RF del entorno y las convierte en electricidad para alimentar dispositivos de baja potencia, como sensores inalámbricos o dispositivos IoT, Internet de las Cosas. Transmisión de energía inalámbrica. Utiliza ondas de radio para transmitir energía a distancia, permitiendo la carga inalámbrica de dispositivos electrónicos sin necesidad de cables. Alimentación de sistemas remotos. Proporciona energía a sistemas en ubicaciones de difícil acceso, como satélites o equipos en áreas remotas, donde otras fuentes de energía no son viables. Las tecnologías modernas de recolección de energía de RF son importantes para reducir la dependencia de las baterías, aumentar la vida útil del dispositivo y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, las tecnologías existentes a menudo enfrentan problemas debido a la baja potencia de las señales de RF ambientales, investigadores de NUS, junto con científicos de la Universidad de Tahoukou y la Universidad de Messina, han desarrollado un convertidor compacto y sensible basado en un rectificador de spin que puede funcionar de manera eficiente con niveles bajos de señales de RF. Optimizaron los dispositivos y crearon dos variantes, un rectificador de un solo giro y una matriz de 10, logrando una eficiencia de 7,8%. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Nature Electronics. El equipo ahora planea integrar antenas en chips y desarrollar tecnologías para crear sistemas compactos de carga inalámbrica y detección de señales. Aplicaciones en comunicaciones inalámbricas. Mejora la eficiencia energética de sistemas de comunicaciones inalámbricas al recuperar y reutilizar la energía de las señales de RF. Estos dispositivos pueden ser clave en el desarrollo de tecnologías más sostenibles y eficientes en términos energéticos.